Ya fueron por él, ya fueron por él, ¿eh? Vamos, 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 vamos 3 a 1, no, está pidiendo piedad Ah, qué gacho Ah, la sentienta, la sentienta está feo Y hoy, chavos, ¿cómo están sus amigos? Yo soy bienvenidos a un pequeño videito Estoy tratando de grabar ahorita, pero me ha ido muy mal La grabación, no sé por qué se para con el OBS Con el clásico, con el estudio, cuando pongo el audio Se para Llego a grabar unos 10, 15 minutos No, no, 10, 15 minutos Unos 2 minutitos, más o menos Y se para la grabación irónicamente No sé por qué Ya probé con los dos Me siguen ese pequeño error Pero bueno, vamos a tratar ahorita De sacar una pequeña Partita más o menos decente Estoy con el equipo rojo Tenemos uno de más, se comparte con el azul Entonces vamos a ver qué tal nos va Espero que no me vaya tan mal Ok Bueno, ya tomé esto No me sirve nada de acá No hay nada No hay nada No hay nada Ok, vámonos Voy a ver si puedo sacar algunas cosillas Unas cosillas Tomás, ese güey tiene lag Pero lag bastante bueno ¿La ven? Lag bastante impresionante No te caes papá, no te caes Ok, 3 a 1, 3 a 1, 3 a 1, 3 a 1 Listo, ok Me recupero Ninguno de ellos tiene este No tiene una armadura Es que pensó que aquí se caía Pero aquí no se caen Únicamente no está flotando No es un bug Nada por eso Simplemente está protegido Esa parte de ahí Hay un Peso Entonces, bueno No hay problema De que te llegas a caer Muy bien Ya me está 3 Vamos a buscar A ver si encuentras otro por acá A ver si me digan Ah, este es hack Porque estás volando Qué tramposo No se puede Realmente no se puede hacer esto Ok, hay otro Es mío Es mío Ok Quedan 3 azules Y 6 verdes Ok, ok Viene este cuate Viene este cuate Ahí te va la voladora O sea No me aviso 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 Esos cuates O sea Tienen este ¿Qué onda? Ahí, ahí, ahí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Papos No, papos Pues ya Te llamabas Me despego que todavía Algunos chines Todavía te piden Este Te piden Paro Por así decirlo O sea Te atacan Y vienen a atacarte Y todavía te piden Este O sea Como si tuvieras piedra Que tengas piedra con ellos ¿No? Vámonos ¿Qué otro está por ahí arriba? Ok Ya lo vi O sea Yo voy por él Yo voy por él Ya tiro O sea Me vale gorro Yo siempre He hecho Yo lo que hago Te juego en tablet Ok ¿Te das cuenta? Porque no te puede ir Por los costados Listo Ok Vamos Quedan 10 jugadores Queda Ok Quedan 4 jugadores Contrarios Entonces el otro Es un partido He hecho un partido Voy a partir por acá Sin esto Como HC Es tipo HC No Hunger Ring Como quieran ver ustedes Ahí están otros dos Ahí está el otro Pero están muy ligeritas Están muy tranquilas Y realmente Me está gustando eso Que no se complican Tanto la vida Digamos En algunos aspectos Papá está solito En serio No Pues ya Ah Que está protegido Esa zona Y el zona Se quedó ahí Bugueado No sé Qué había pensado Que podía ser ahí Pero pues está Bugueadísimo Ahí Esto se supone Que sí puedes pasar Pero No da problemas No sé Vamos a buscar Por allá Ya llevo 4 No Uno Dos Ahí está el otro Es un azul Me parece Entonces Ya están correteando Vamos de cacería Vamos de acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ok vamos a ver el siguiente Dos ¿Qué es que? Todos me tapan Cinco de ocho Ok vamos a ver De acá Ok ¿Por qué no me puedo acomodar? Aquí voy a empezar Ok Ok Está bastante Bien equipada Esta zona Creo que también me comiendo Ah Vean un diamante Perfecto Ok Bloques Obviamente voy a ocupar Los bloquesillos Muy bien Más flechas Ok De hecho aquí sale Lo que viene a ser Perfectamente Un Urno No puede ser En serio Ni chance de medir O sea El mapa está bueno Pero tengo que Salte Hay que aprender A manejar Estos Obviamente tengo que ser No quiero con team No quiero con team Quiero Me gustan los mapas Así solos Para aprender a jugar Pues es que en team Es más fácil Pero en mi ocasión Quiero aprender a jugarlo Pero solo No quiero jugarlo en team Siento que se me hace Más fácil en team Obviamente Entonces yo pues Como su Renew Estoy aprendiendo a jugarlo Si Pero obviamente Desde este Bueno solo Porque es más complicado Más relajito Sinceramente Ok tengo ahí Esa es la mesa de crafteo Ya tengo un cofre Quiero que en la torre Debe de haber otro cofre Yo que me voy a enfocar Primero al cofre Que está en la orillita Baja Háchate Según aquí Está mal Ahí hay Creo que hay dos cofres Aquí Uno aquí Yo tengo que estar Por ahí al fondo Pero es que me tapa la vista No sé por qué Me he venido tantito Y se re Me manda la vista Para adelante No sé por qué A ver No puedo romper Bueno no importa Voy a enfocar Ese cofre De allá Y el allá Los cofres Son tres cofres Los que hay Perfecto Ok Ehm Somos esto Esto y esto Obviamente Creo que no está En equipo Se supone que creo Que no había No había equipo Ok Entonces la tengo que ganar Yo porque se supone Que estoy ahorita Es Skyward Y estoy con Yo con la flecha Por lo menos Ahí está O sea Es que me vienen A fregar Neta O sea Yo estoy bien Tranquilito Jugando Y me vienen A dar plata Estamos de acuerdo Y sea No dejanme Jugar aún a gusto Entonces este Bueno vamos a ver Volvamos a repetir No sé para qué Si alguien sabe Chicos Me pueden decir Para qué son Porque realmente Yo no tengo idea Para qué feo O sea Tengo Comida Ya está matando por allá O que tengo que Ver que hay arriba Estoy seguro Que debe de haber Algo Bueno algo que me Pues algo que me ayude Para pelear No tiene que haber algo Ok Perfecto Realmente Aquí Así Así yo puedo Ya equiparme Bueno pues Un poquito mejor Bueno botas El arco Llévatelo No sé si sea yo Mi mouse Ya ven por qué Luego no juego Así No me gusta jugar Tanto sky O Cosas que Echen a perder No es que echen a perder Sino que Se acaba Hacen que se acabe Más rápido El mouse Ven ahorita No me está fallando Entonces Eso es lo que yo En lo personal Odio Ok Entonces este Bueno Tenemos esto Hecho para acá Así Echamos esto para acá Esto para acá Esto aquí Lo voy a bajar Estoy de este lado Obviamente ya van a venir A ver la avenida Acerca Es donde yo estoy La cosa es que me gustaría Tener otra Bueno pues Con una espada De estas Me falta nada más La pechera No tengo pechera No tengo pechera Chicos Bueno Con uno de diamantes No alcanzo a hacer Nada realmente Entonces bueno Tengo la pechera Ok Me van a llegar Ya van a venir Por me ahorita Este Pues realmente No tengo otra cosa Voy a comer Voy a comer No tengo otra cosa Uy Ahí está Bueno sorpresa ok se están confiando realmente mucho los chavos esos por acá realmente yo no me voy a mirar mucho aquí pero por lo menos como pueden ver ahorita están allá arriba pero ojo que ah bueno si tengo arco ojo que si tengo arco adiós papá bueno creo que no fue tan mal la pequeña partita que estaba haciendo ahorita pero bueno chicos me despido cuídense mucho este vamos a ver como nos vemos más adelante y los veo en el próximo directo chicos bye 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 pues me dejando un comentario que les pareció esta yo voy a probar Bedware a ver que tal me dice de hecho me gusta mucho Bedware pero pues me he hecho checarlo me he hecho checarlo bien a ver que tal les parece a ustedes y bueno pues ahora si me despido chicos nos vemos en el próximo videito hasta la próxima y hasta la próxima bye 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 ¡Suscríbete al canal!